¿Qué ha habido amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy muy contento porque ya pasamos el millón de reproducciones, ya vamos como en el millón mil o algo así y la verdad, muchísimas gracias. Todo esto es gracias a ustedes y pues también estos videos son para ustedes, para que aprendan un poquito a tocar el acorde. Ya nada más falta cumplir con los otros dos objetivos para que así tengan los cinco videos instruccionales completitos con los arreglos y toda la cosa. Y bueno, vayan a la página de Facebook, es facebook.com slash roma3s3 con número y ahí van a encontrar los tonos en fa y en acordeón de mi. Y bueno, como ya se dieron cuenta me imagino, en este video les voy a enseñar los acordes básicos, los acordes mayores en un acordeón de fa. Esto les va a servir muchísimo para que ustedes puedan sacar sus propias canciones y pues mejoren bastante y aparte les sirve como conocimiento y así van conociendo un poquito más el acordeón. Bueno, espero les guste y les sirva bastante. Vayan a la página de Facebook, dejen las canciones que quieren. Siempre trato de responderles a todos y pues espero les sirva. Adiós. Ok, el primer acorde va a ser fa mayor cerrando es fa, la, do y fa. El segundo va a ser si bemol mayor. Que es si bemol, re, fa y si bemol. Todos son cerrando. Y el último es mi bemol. Mayor también es mi bemol, sol, si bemol y mi bemol. Ok, bastante sencillo, no tiene nada complicado. También mi bemol mayor puede ser aquí abriendo. Este. Y obviamente se compone por los mismos tonos. La bemol es aquí, la misma posición, pero subes. Es la bemol, do bemol, digo, la bemol, do, mi bemol y la bemol. Entonces es fa, si bemol, mi bemol, mi bemol y la bemol. Ok. Sol mayor es aquí. Es cerrando. Si, re y sol. Este. Si, re y sol, ya les dije. Sol mayor es aquí. Este. Es si, sol, re y sol. Ok. Ese es sol mayor. Obtenemos aquí también a fa mayor. Que es fa, la, do y fa. Y por último tenemos a do, do mayor, que es aquí. Que es do, mi, sol y do. Por ejemplo, la canción de mitad y mitad está en tono de do. Si se fijan, al último termina aquí así. La de dame un besito también está en do y termina acá. Nada más que termina marcando solamente este. Ok. Bueno, esos serían los tonos. Están bastante sencillos. Si les gusta, puedo seguir subiendo estos videos de más tonos. Este, pues dejen sus comentarios. Espero les sirva bastante. Y esperen más videos. Ok. Bye. Bye. Bye.